Señor, gracias por el alimento, gracias por la luna que me alumbra en la noche. Te pido, Señor, camina por mi casa y llévate mis preocupaciones y bendice a mi familia y amigos y protégeme de todo mal y peligro. Tú eres mi refugio, quien me mantiene seguro. En esta noche, mientras duermo, sé mi fiel protector. Te doy infinitas gracias por este día que termina y te pido que me prepares durante la noche. Para un nuevo día lleno de alegrías y bendiciones. Amén. Buenas noches y dulces sueños.